¡Hey buenas! Suscrutores de YouTube, ¿cómo están? Brandt, ¿cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Vamos a reaccionar a un video que se ha filtrado Que pues todos sabemos que la temporada ya está a la vuelta Yo no he llegado a nivel 100 del pase de temporada Tengo que hacer varias cosas, se viene una skin Galaxy, no lo sé Pero el tema es que se filtró el video Creo que es una filtración un poco conocida Bueno, ni tan conocida Porque no he visto otros youtubers hablando de esto o más foros Así que vamos a tenerla aquí en directo Espero no tumben este video como YouTube se está poniendo de pendejo Así que pues sí vamos a reaccionar Y pues bueno, vamos a ver Ok, aquí lo tenemos La verdad es que es un video grabado con celular Porque digamos que entonces ¿Cómo le íbamos a hacer? Porque así son las filtraciones, ¿sabes? Tiene su marca de agua por si quieren checar todo ese pedo Vamos a deberlo En 3, 2, 1 Play Fuck Play Fuck Play, diablos En 3, 2, 1 Play What the fuck Por lo que tengo entendido El tema va sobre También una tormenta que se estaba viniendo Y no sé qué tanto Pero la verdad está muy raro No entendí la verdad del video Este como conjuro que salió Me recuerda un poco al A cuando el cohete Pero el cohete más bien fue como por una grieta o algo así No sé si, ¿saben? Las historias en como Eh Juntas Combinadas En cada como Temporada Porque pues Alguna vez ya tuvimos la de los superhéroes, ¿sabes? Y de repente ¡Pup! Los superhéroes ya no existen Ya no están en Fortnite Teníamos al este chico de Eh, la De la cabeza de hamburguesa Que estaba en el desierto Todo esto Y no sé si eso también está relacionado El cubo De repente también desapareció el cubo Y Ya No entiendo mucho Cómo están manejando esta historia Pero Lo que sí vi es que se venía como un iceberg O algo así Estaban poniéndolo otra vez De hecho En este lugar que sigo Decía algo del iceberg Entonces la verdad es que se venía eso Muy Muy Extraño Por cierto Paréntesis En esta ocasión El sábado pasado Dije que iba a ser directo Regalando skins Legendarias Y la verdad Es que tuve ahí un percance Un amigo Pues lo tuvieron que operar Y Pues desde aquí Desde Mis aposentos Te mando un gran Eh Abrazo Donde quieras que estés Big man El pene Vuelve a crecer Tú tranquilo No, la verdad es que Sí, sí Tuve que ir a verlo Y pues estuve ahí Vario tiempo con él Entonces Pues Básicamente por eso no hubo directo Pero Lo vamos a hacer Este sábado Regalando skins Legendarias Vamos a estar ahí Vamos a hacer una pequeña dinámica Para regalarla Que la verdad Sí les voy a poner un poco de traba ¿Sabes? Porque es una skin legendaria Y pues Se viene la nueva temporada Se vienen muchas cosas nuevas Así que Estar muy atentos al canal Suscribirte Les digo Apenas llegamos a los 5 mil Suscriptores Hizo ahí un video Especial Mucha gente Me decía Que no lo podía ver Sí Al principio Lo bloquearon Lo desbloquearon Luego YouTube Le puso Coincidencia de terceros No me lo querían monetizar No sé Es todo un rollo Cada vez que intento hacer algo Algo mejor ¿Saben? Porque los videos Clickbait Salen Súper fáciles Pero estos De especiales O gameplays Así un poco más Elaborados Pues es un poco más difícil Así que te dejo en la descripción Un especial de 5 mil Suscriptores Que ya vamos a llegar A los 5 mil 100 O algo parecido Pero sí Bueno Cerramos paréntesis Les digo Todos los sábados A las 2 de la tarde Hora México Vamos a estar regalando skins De hecho ya hasta había puesto La miniatura Se las voy a poner aquí O sea ya había Preparado todo Pero no se pudo Hacerlo ¿Saben? Así que bueno Vamos a seguir con esto De reacción Por lo que estaba leyendo En lugares Y todo esto Se va a venir un mapa Con nieve Mucha gente Yo en lo personal Me gustan los mapas De nieve ¿Sabes? Todo lo de Por ejemplo Call of Duty Battlefield Todos esos Tienes que tener un mapa Con nieve ¿Sabes? Y todos esos A mí en lo personal Me gustaban Pero hay mucha gente Que no les gusta Diablo O sea Supongo que también Va a venir mucho Con la temática De pues estas fiestas Que se vienen Lo que viene siendo Navidad Año nuevo Los reyes San Valentín La rosca Los tamales Y todo eso Y la verdad es que Pues no me gusta mucho La temática Digo tampoco soy Así un hater Pero la verdad es que Espero Como que Entrelacen bien Todo lo que están haciendo Porque ahora si siento Que están haciendo La temporada No mames Ya Este Ya va a salir La nueva temporada Y sabemos que vamos a poner El pase de batalla O algo así Por cierto Estar muy atentos Porque El pase de batalla Voy a subir un video De como conseguir El pase de batalla Gratis Obviamente Para ayudarles A que no los Estafen Porque mucha gente Ya me estuvo diciendo Que Han metido sus cuentas En páginas Que te prometen El pase de batalla Y no Vamos a desmentir Todo en ese video Para que en serio No Caigan En el mismo Truco de siempre De la página esta De Fortnite.pve Y todo eso Vamos a expulsear Todas esas páginas Para que Se acaben De una buena vez Pero si Espero te haya gustado Este video No No pienses No preguntes Que traigo Encima No quiero saber Así que Espero te haya gustado Like por Descríbete Yo soy Luis Carlos Es aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós